Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a abrir como pueden observar 65 cofres Y si, vamos a ver si tenemos suerte de que nos toque el Puch, el tan y ansiado set de este collector caché Que la verdad está super hermoso y ya les he dicho combinado con la arcana es un 10 de 10 Y vale la pena poder conseguirlo, así que vamos a ver esta primera ronda que es lo que nos toca Bueno, vamos a probar que es lo que se viene, vamos a abrir rápidamente los 13 Voy a abrirlo rápido por así decirlo porque igual la primera ronda me puede tocar la luna O bueno, si tengo suerte me puede tocar el Junero, el Puch lo veo bien difícil, ok Vamos al siguiente Templarás así, ok, no nos toca hasta ahorita ni un raro ni un muy raro Ok, seguimos con la Gas Siren que lo normal podría ser que salga Todavía nos faltan dos sets Y nos toca Lunita, vamos, perfecto Ya en la primera ronda que nos toque está bastante bien Así que Lunita ya lo obtenemos con su lobito color rojo Y recuerden que el efecto de lo que está corriendo y la neblina que suelta este lobo se ve genial Y también nos toca el Night Stalker, ok Entonces le ponemos hecho, abrir otro más Y listo, tenemos por el momento los 13 cofres de la primera ronda Ok, ya hemos abierto 13 Así que vamos a ver en la segunda ronda que nos toca Bueno, pasamos a la segunda parte y en esta ocasión vamos a abrir mucho más despacio Porque ya es más probable de que nos toque este Junero A ver, vamos a ver si nos toca Así que iniciamos tranquilos Vamos con el siguiente Vamos, Junero, por favor, tiene que salir Uy, se va Luna de una Puch, Puch, si nos toca Puch sería increíble Oh, casi, casi, casi cerquita de que nos toque, Dios mío Casi, 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 casi nos toca, gente Casi nos toca Bueno, vamos con el siguiente Está cerquita Si nos toca Puch en la segunda ya sería increíble Vamos a ver Uh, se fue Puch Junero Oh Vamos a salir otra, de frente Sin miedo Se va Luna Vamos Junero, Puch Ay, madre de Dios ¿En serio? Ya, todavía nos queda 6 sets para poder pasar a la tercera ronda Así que, todavía hay que mantenernos tranquilos Ah, en serio Hasta el último me dejas Dios mío Vamos con el siguiente ¿Vamos con el siguiente? Vamos Puch Madre Madre, se me escapa Ah, se me escapa el Puch Se me escapa el Puch, gente No puedo creerlo Vamos Ya Ah Otra Luna, Dios Otra Luna, gente Ah, otra Luna, Dios mío Bueno, vamos a abrir otra Ya nos tiene que tocar el Junero El Puch me hizo la mirada de desprecio, gente Nos queda 2 todavía para pasar a la tercera ronda Ah Carácter No nos toca el Junero Ah, no mames Bueno Segunda ronda Solamente nos ha tocado la Luna Tercera ronda Ya nos debería tocar al menos el Puch Y el Junero Mínimo Pasamos a la tercera ronda Y bueno Vamos a ver Qué es lo que conseguimos En esta tercera ronda Ya debería tocarme, por favor Este Junero O al menos el Puch Ya sería bastante genial Así que vamos a ver Rápidamente Y vamos a ver Qué es lo que nos toca Ok, ya saben Que si pasamos los 3 Ahí normal le damos Vamos a ver Por favor, Junero De una vez Chau ay dios me creo no me la creo uy mano ya ya este es exagerado ya este es exagerado ya este es exagerado ya este es exagerado este es exagerado es exagerado gente Al fin Al fin Al fin Vamos Al fin Ya Tenemos yunero Abrir otro Vamos a continuar Nos falta todavía 5 para abrir Y con Todavía la esperanza de que me toque El Puchito Otra luna Vamos Abrimos otro 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 No va a tocar hasta la otra ronda Y siguiente Vamos con la siguiente ronda ya Listo Siguiente ronda Tercera ronda No nos toca hasta el Puch Pero nos ha tocado Yunero Así que Bueno Vamos a Está bien por el momento Pasamos a la cuarta ronda Y si Ya aparecerá Box esto Porque en cada ronda Nos encontramos cada cosa Y en esta ocasión Esperemos que ya tengamos Un knockout Contra este Puch Que no nos toca hasta el momento Y me saca su lengüita El desgraciado Miren 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 Esa lengüita que me saca No me toca hasta ahorita Así que vamos a ver Que es lo que nos depara El destino Vamos a darle Ahí está Ojalá que Puch Me esté tocando Si ya saben Si se elimina Yunero y Puch Ya es Que voy a pasar La siguiente Ok ¡Suscríbete! No mames No mames No puedo creerlo 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 Ay mano Cuarta ronda Y no conseguimos el Puch Y nos falta Una última ronda Para ver Si nos toca El Puch Vamos a ver En la quinta ronda Nos debería tocar Algo ya interesante Un yunero más Sería bueno Pero si nos toca El Puch Sería aún mejor No mames Otro yunero Otro yunero No mames No mames Lo bueno es que hay salud ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Yo tenía que salir Yo tenía que salir de vibración Casi me hace sudar hermano Casi me hace sudar ¡Dos sobró! En la quinta ronda ¡Dos me sobró! ¿Se pueden creer esto? Es imposible la verdad Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y si es así No te olvides de suscribirte al canal Activando la campanita Para que así te enteres de las noticias Más recientes del mundo de Dota 2 Y también me ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores Recuerda que puedes apoyarnos En nuestro patrocinador Chuntalo ya Que les voy a dejar el link En mis redes sociales Lo vas a encontrar en Facebook Instagram Y por supuesto En Kik Y te agradecería un montonón Sin más que decirte Yo te mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un próximo video ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!